Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota Estoy burlao, punto com, monkey, brazo de este lado y aquel lado no se, me quite Estoy burlao, punto com Oye, nueve Y ahí, ahí En el instrumental Oh, sí, sí, yo Una vaina Oh, Karen La pauta La abusadora La abusadora La abusadora La abusadora Tú me tienes loco por ti, te saca la boca desde que yo te vi Tu cintura, tu cuerpo, tu flow, tú eres la madura, la que no me he hecho Cuando yo te conocí, me dijiste la familia Y hoy me tienes delirando, sufriendo pila por ti Cuando yo te voy a matar, cuando yo te voy a besar Yo te juro, mami, chula, contigo me voy a casar La abusadora La abusadora La abusadora La abusadora La abusadora La abusadora Oye, nueve Lo seguí con esa chona Y esa palita Oye, nueve Oye, nueve Cámbialo ahí, bonitillo Que así me gusta de ella Oye Oye Ocares La abusadora Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez